Juan Chigarris, felicitaciones, el más rápido en la tanda para los dos pilotos. Comentame un poco cómo salió el tiempo que te permite quedarte con lo mejor. Bueno, costó un poco la tanda, fue una tanda de menos a más, probando un poco, tanteando un poco los frenajes, un poco las velocidades de curva y demás, teniendo en cuenta que ayer no había podido girar en velocidad por la rotura de la caja. Así que nada, aprovechando que la tanda fue larga, me tomé el tiempo para ir descubriendo un poco los lugares de frenaje y demás, y de a poquito fue saliendo. Sobre el final terminé redondeando todo bien prolijo, y creo que la clave estuvo ahí, en redondear la vuelta prolija para cerrar los cuatro parciales bien. Además, también manteniendo el potencial que había expuesto Hernán ayer en la tanda de invitados. Sí, eso fue bastante positivo, porque yo como no pude girar por la rotura de la caja, la verdad que me dio un poco de bronca no saber en dónde estábamos parados, tanto el auto como yo. Y cuando sale Hernán y hace el tiempo, que anduvo muy rápido, me dejó muy tranquilo, sabiendo que si bien él va rápido, él es muy buen piloto, me dejó tranquilo que el auto está bien, y lo ratificó hoy a la mañana, que él salió y hizo un buen tiempo, después cambiamos, subí yo y volvimos a hacer el primer tiempo. Así que contento, contento porque el balance está bien. Ahora, ¿cómo se trabaja para la última tanda y previo a la clasificación? Y ahora vamos a hacer una puesta a punto similar a la clasificación y vamos a evaluar cómo queda el balance en ese sentido, pero creo que ya estamos firmes, no creo que haya que inventar mucho. Cuando haces el primer tiempo, indudablemente es que el conjunto anda bien, así que no queremos inventar nada, queremos probar más que nada la puesta a punto de clasificación, ver cómo se comporta el auto y ya estamos listos. Manchi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada aquí en Buenos Aires. Dale, gracias a vos, felicidades Hernán también que anduvo muy rápido.